Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia, en verdad un hombre sin suerte Yo se bien que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo, su familia le mataron Un chamaco de 10 años, quiso salir a avisarle y lo acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena, fui a buscar al comandante Mi nombre es Román Iriarte, y supe que ayer fue a buscarme Pase usted señor Iriarte, en que podemos servirle Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse Le dio 18 balazos, y así le arrancó la vida Y después mató a tres agentes, al llegar a Barranquilla Ya Román también murió, su pistola enmudeció Pero murió muy sonriente, y a su familia vengo Y después mató a tres agentes, al llegar a Barranquilla